Bueno, muy bien, seguimos en la M740 hasta las 20 horas. Carlos, tenemos en línea a un licenciado en Economía, Magíster en Relaciones Internacionales. Él es investigador, docente. Le agradecemos la presencia a Ricardo Arosquín. Buenas tardes, Ricardo, ¿nos escuchás bien? ¿Qué tal? Buenas tardes, sí, te escucho bien. Muy bien. Bueno, te agradezco la atención y la presencia en el programa. Vos sabés que días atrás yo leí un artículo que me pasó Carlos, que ahí hiciste vos, que se llama Jugar al Empate. Y me gustó, y te voy a decir por qué. Porque se puede estar de acuerdo o no, pero has expresado algunos matices en la política económica. Y yo creo que nosotros siempre decimos aquí que tenemos que andar en la caracterización de la realidad con un saco gris, ¿no? Un saco gris, o sea que no irte ni al negro ni al blanco, sino ir caracterizando la realidad en base a lo que sucede. No ponemos en discusión lo que es el proyecto de nación al que aspiramos, o mismo al que aspira el gobierno, pero sí ir viendo matices que habría que modificar. Sí, sí, coincido completamente con el enfoque. Y te quiero hacer una pregunta al respecto, antes de entrar en el tema económico, sobre el debate político. ¿Cómo estás viendo en esta campaña electoral el debate de la política? Mira, lo que pasa es que en la realidad política argentina hay un espacio normal, que habla de política, que es el frente de todos, y hay un espacio del delirio, de la mala leche, de la mentira, del engaño, de la estafa, que es el espacio de juntos. La verdad, es una cosa, no se les cae una idea, están todo el tiempo denunciando. El partido de ellos son básicamente los medios. Después, ellos tienen una serie de personajes de muy bajo nivel, empezando por la candidata en Capital. Gente muy lamentable, lo mismo los que presentan en provincia, muy pobre todo, pero con un respaldo muy grande del establishment económico y de los medios de comunicación. La verdad es que los tipos no discuten política, no explicitan su proyecto. Pero así nacieron a la política, digamos, cambiemos, fue eso, fue una estafa electoral donde se dijo cualquier cosa, y después se hizo lo que hicieron. O sea, ellos no discuten política porque no pueden revelar su programa, porque sería inaceptable para una mayoría significativa de la población argentina. Entonces, hablan de cualquier cosa. Entonces, realmente es muy difícil una campaña electoral donde no hay una discusión genuina del proyecto. ¿Por qué? El gobierno, uno puede discutir si está haciendo las cosas bien o mal, pero es claro a dónde quiere ir. El gobierno seguro que quiere reactivar, seguro que quiere generar empleo, seguro que quiere poner a la Argentina en un sendero de crecimiento. Ese rumbo está clarísimo y está compartido por toda la gente del frente de todos. Ahora, lo que quiere la derecha no lo puede decir. A ver, pueden decir estupideces, tonterías, infantilidades, pero el proyecto fue Macri. Lo que hicieron era lo que querían hacer. Entonces, eso no lo pueden decir. Entonces, se discuten estupideces. Hay un espacio político que dice lo que piensa y uno le puede criticar cómo lo está haciendo, pero el otro no dice lo que piensa ni explica cuál es el proyecto. Sí, total. Y cuando habla de economía como Tetás, termina diciendo que harían lo mismo, pero más rápido, más aceleradamente. Te hago otra pregunta y ya para entrar en el tema más económico. Hay indicadores que empiezan a mejorar. Algunos indicadores en cuanto al crecimiento, al producto bruto. Incluso la Cepal sacó un informe que prevé para el año que viene un aumento de cinco puntos del crecimiento del continente, de nuestros países de Latinoamérica y del Caribe. Ahora, ese crecimiento hoy es más bien una tendencia, porque no llega a verse en la realidad. Todavía no es tangible la vida de las personas. Para que sea tangible hay que entrar ya en un proceso, digamos, en una línea más organizada, en una agenda de producción, de trabajo, de consumo. ¿Cuánto crees que falta y qué cosas habría que retocar para empezar a profundizar este crecimiento que se viene dando de aquí para el año que viene? Mira, yo creo que el gobierno quería auténticamente en este año aumentar los salarios y no les está pudiendo hacer, porque los precios del sector privado se comen todo. Se comen todos los aumentos salariales, o sea, los trabajadores no logran recuperar los ingresos perdidos durante el macrismo y, en algunos casos, durante el primer año de la pandemia. No lo estamos logrando y ahí me parece que el gobierno se muestra débil, se muestra flojo, se muestra sin decisión, sin valentía en algunos casos y sin poner las cartas sobre la mesa, porque hay una serie de sectores que están ganando demasiada plata en la Argentina mientras una buena parte del país sufre. Entonces, esto hay que decirlo, hay que explicitarlo y hay que decir no, estamos de acuerdo con esa situación y queremos que de a poco, al menos, los trabajadores y los sectores populares vayan recuperando sus ingresos. En esto incorporamos a los jubilados, incorporamos a la gente desempleada o subempleada. Eso hay que hacerlo y la verdad que la forma es, sobre todo, poner bajo control los precios de los alimentos, haciendo todo lo que haya que hacer para que los alimentos, que no hay como la Argentina, estén a precios razonables, en precios que la gente pueda comprar y le quede algo más allá del consumo de alimentos. Este es el punto. Entonces, esto no ha sido claro durante este año y medio. El gobierno ha sido muy prepoteado por el sector privado. Los funcionarios no se han plantado, más bien se ha plantado el sector privado. Y no se ha entablado una discusión explícita, social, sobre esto. Es decir, el gobierno no lo ha abierto, lo trata de mantener en pasillos, en oficinas, esta cuestión. Pero la gente lo ve en el almacén, lo ve en el supermercado. Mirá, ahora en julio se terminó todo el presupuesto de ayuda alimentaria que tenía el Ministerio de Bienestar Social. Ahora, en julio, esto tiene que ver con que está ayudando a muchísima gente, a millones de argentinos, y eso está muy bien, pero también porque están subiendo mucho los precios de los alimentos, entonces le comen el presupuesto al Estado. Esto no se está diciendo, no se está explicitando. Me parece que hay un temor, que el gobierno tiene todo el tiempo a no enojar a ciertos factores de poder, pero la gente va a terminar diciendo, pues entonces es el gobierno el que nos está fallando. Así que es muy importante que el gobierno diga, mirá, nosotros estamos en esta lucha que es muy difícil. Y también decirle al pueblo, mirá, si vos no nos apoyás en esta, nosotros es muy difícil que le podamos torcer la mano a mercados que son concentrados, que están oligolizados, que tienen los medios a su favor, que tienen a los comunicadores a su favor, que tienen a sectores de la clase media con una mirada muy confundida sobre la realidad. Entonces, si no se encara esa acción en una forma clara, en una forma decidida, lo que va a pasar, vamos a llegar al fin de año, y la gente va a decir, bueno, pero estoy peor o igual que en 2019. Y esta no era la idea del Frente de Todos. La idea del Frente de Todos era cambiar esa situación porque esa situación nos resultaba intolerable y por eso votamos a este gobierno. Sí, y ahora, ¿y para vos cómo afecta el tema de la pandemia en todo esto? Días atrás, Cristina decía, bueno, el gobierno empezó a los pocos meses empieza la segunda pandemia, que es la del COVID, y empezó el partido atajando penales, ¿no? Ilustrando un poco la realidad. Sí, yo no creo en eso. Yo creo que, por supuesto, la pandemia es muy seria, muy grave, pero la pandemia no te obliga a poner a Lozardo en el Ministerio de Justicia para que no haga nada. ¿Qué tiene que ver eso con la pandemia? No, no es pandémico. Eso le tenés miedo a los factores de poder. Eso es. Se llama así. ¿Dicardo? Se llama así. Carlos Marquez, te hago una pregunta que a mí me tiene en la cabeza desde diciembre del año pasado. Cuando el Estado genera la ayuda a la actividad económica para evitar cese de empresas, cierre de empresas y caída de trabajo, y distribuye el pago de ATP, generó una renta extraordinaria en sectores, por ejemplo, vinculados a la alimentación. Y sectores que no quisieron retraerse a la ecuación anterior a que les pagaran la mitad de los salarios cuando se cortó la asistencia. Sí. ¿No? Digo, el problema es que la sociedad no sabe esto. Que tampoco la discusión sobre los intereses de deuda privada que se renegociaron no se están pagando porque están corridos para adelante, y que también sobre esa renta extraordinaria se tiraron estos sectores concentrados. Ajá. Me parece que tenemos un problema grave de cómo se está discutiendo una renta que debiera servir para objetivos que anunció en su momento el ministro Guzmán, el presidente de la nación, pero que la estamos perdiendo. Sí, sí. Es totalmente así. Estamos en un combate donde un sector está permanentemente en la ofensiva y el gobierno, digamos, aplaca las aguas, suaviza las cosas, no da la información, porque nosotros nos hemos enterado que hay dos mil empresas que usaron el ATP para timbear en el dólar y jorobar al resto de los argentinos. La sabemos, gracias al gobierno, esa información. Ahora, el gobierno después se cae a la boca, el UDE, me parece a mí, confrontaciones, y el UDE llamara las cosas por su nombre. El UDE llamara las cosas por su nombre. El otro día participé en una actividad donde estuvo Jorge Rashid, y él decía, lo que hicieron los jueces supremos en materia de pandemia es criminal, es criminal. digamos, en un momento que se necesitaba todo el respaldo del Estado, y ellos son parte del Estado, para afirmar las medidas de protección, de defensa, etcétera, etcétera, los tipos boicotearon, acá en Ciudad de Buenos Aires, boicotearon la aplicación de una serie de medidas necesarias para cuidar la vida de la población, la Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo lo llamamos a eso? Bueno, a estos señores los seguimos llamando señores jueces, y nada más. Y me parece que a esta altura se han mostrado una complicidad con el poder económico, una complicidad con la derecha, y aparte un boicot explícito a las políticas de cuidado en plena pandemia. Es decir, parte de los 100.000 muertos son también de la Corte Suprema, que no ha hecho lo necesario para que el gobierno pudiera implementar medidas de protección. Está bien. Pensando en un resultado electoral que le dé un voto por segunda vez consecutiva al gobierno, ¿qué margen hay? Es muy probable que pase. Yo creo lo mismo. Creo que también sería una estupidez tener una victoria de medio término y no ir con los tapones de punta hacia donde hay que ir, digo. ¿Vos cómo ves el día después de la elección de noviembre? Mira, la verdad que tengo miradas divergentes, o sea, no tengo una sola mirada clara. por un lado me parece que es probable que se firme el acuerdo con el Fondo Monetario, que es un acuerdo que vamos a lograr alguna cosita en materia de reducción de intereses, pero no logramos un plazo como la gente, un plazo razonable, que eran 20 años, vamos a tener que firmar 10 años, con cuatro de gracia, es decir, en el corto plazo vamos a tener un alivio y después hay que pagar una cantidad de intereses absolutamente agobiante para cualquier gobierno, agobiante para cualquier gobierno. y al mismo tiempo ojalá que eso tonifique un poco al gobierno, sobre todo al ejecutivo y se anime más a una política de confrontación con los sectores que boicotean el programa económico del gobierno porque si no, si el gobierno no se mueve del lugar donde se puso hasta ahora va a haber crecimiento económico, recién el compañero mencionaba 5%, es probable que sea crecimiento económico y que de ese crecimiento económico a la mayoría de la población no le llegue demasiado, se lo embolsa en todos los sectores concentrados del poder económico. Bueno, la verdad que ese no era el programa del Frente de Todos, no era el programa, el programa es crecimiento e inclusión social, crecimiento e inclusión social y no lo están dejando hacer inclusión social. Entonces, tenemos un problema porque digamos, darle de comer a los compatriotas no es inclusión social, la inclusión es algo mucho más importante y profundo y abarcativo. Entonces, ahí me parece que espero que el gobierno retome el rumbo de a dónde quiere ir, por qué está ahí, por qué lo votaron, que no es solamente vacunar, es poner el país en un rumbo determinado, un rumbo que satisfaga a las mayorías nacionales. Si eso no se logra, bueno, digamos, en el fondo es como que el poder económico y el macrismo están logrando su objetivo y con un gobierno que tiene que sacar la cara por los desastres que hicieron ellos. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, sobre todo con el debate político. Ahora, lo que sí tengo, me queda la duda, te la voy a seguir con el tema de la pandemia, porque sí ha provocado un desequilibrio después de la herencia económica del macrismo, que te venga a los pocos meses la pandemia, por más que vos tengas figuras cuestionables en el staff de gobierno o no, digamos, te provocó un parate general, el gobierno salió a sostener la oferta y la demanda, hay dificultades que son extras, yo creo que yo creo por ejemplo a veces cuando se caracteriza el gobierno, yo creo que este no es un gobierno, digamos, el momento histórico que le toca es el de la transición, el del orden económico a una transición ya para empezar a conquistar derechos, a generar ciertos movimientos mucho más visibles en la esfera social en cuanto al trabajo y a la transformación social, pero me parece que le está costando hacer pie muchas veces por funcionarios que no funcionan, pero también en una realidad, en un clima, en un ambiente que no es muy propicio. Mirá, yo creo lo siguiente, coincido con vos, en que la pandemia fue una desgracia, una desgracia severa, que se hubiera podido avanzar mucho más sin pandemia, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. lo que digo y pongo un signo de interrogación es al lado de la palabra transición. ¿Por qué? Porque digo, si nos gustaría transicionar hacia un gobierno nacional y popular con capacidad política para incrementar fuertemente la inversión, la producción, el crecimiento de muchas ramas, darle mucha potencia de la ciencia y la tecnología nacional, garantizar un buen futuro para los chicos argentinos, necesitamos un gobierno de esas características. Ahora, yo tengo la sensación que por ahora no se transicionó hacia nada. Esto quiere decir, no estás construyendo capacidades políticas y capacidades estatales para ir hacia un gobierno más firme, más decidido, con un programa más claro de transformaciones a favor del pueblo. Eso no lo estoy viendo. Es decir, me parece que hay tantos miedos y tantas limitaciones y tantas cuestiones que no se rompe por ningún lado el status quo y sí va a haber crecimiento, pero un crecimiento acotado que por ahora se lo quieren apropiar a algunos sectores muy particulares. Yo puse el ejemplo de justicia porque no puede ser que en la justicia no pase nada. Es decir, no puede ser que después de dos años donde se dice hubo Loffer, hubo cualquier cosa, es toda una mafia, hubo una mesa judicial, son unos corruptos, está Stornelli, es toda una vergüenza. Se dice todo eso y no pasa nada, no se puede creer. Es decir, es un inmovilismo completo. Va a terminar este gobierno con esos jueces. Entonces, ahí yo digo, bueno, eso no es la pandemia. Eso no es la pandemia. Claramente, Ricardo, dos en una. La primera, ¿cuánto crees que hay a partir de las contradicciones o de las diferencias o de los matices ideológicos de la alianza gobernante? Por un lado, hablando de la decisión política que fue el primer punto y cuando hablas de la cuestión de un Estado que sirva a esos intereses, ¿cuánto crees que hay de error en cómo se loteó el gabinete y las funciones de gabinete? Por ejemplo, algo simple, digo, ministro de Economía que no tiene relación directa con el Ministerio de Producción o con una Secretaría de Comercio Interior, ¿no? Sí, mira, creo que eso tiene que ver con cómo surge, cómo se constituye el Frente de Todos, quiero decir que yo reivindico que se haya constituido, fue la herramienta que tuvimos para sacar a la banda delincuencial que estaba gobernando la Argentina y ya eso fue muy importante. Ahora, dicho esto, no hay un perfil programático muy claro, salvo algunas líneas muy mínimas, digamos, ¿no? de volver a crecer, de generar empleo, son cosas como muy básicas, necesarias, pero, digamos, es claro que falta mucho en el sentido que a dónde queremos ir, qué país queremos tener, cómo logramos las metas que se dice que hay que lograr, todo eso está, es muy es muy incierto, por ejemplo, el presidente a veces menciona algo que es muy lo habla, que es el tema de ir hacia una economía más sustentable, por supuesto tenemos que ir en dirección a una economía más sustentable, pero al mismo tiempo están todos los negocios de las multinacionales en relación al viejo proyecto extractivista que lo único que hay que hacer con la Argentina es sacar recursos naturales y mandarlos afuera, estamos conviviendo con eso también, entonces, ¿cómo hacemos un programa coherente que involucre a todos los miembros del gabinete, a todos los funcionarios que tengan muy claro que la línea, la orientación, el sentido de las acciones es una orientación determinada, bueno, eso todavía es un trabajo que no se hizo, en algún sentido la pandemia nos alivió de hacerlo porque nos dio como un permiso para no avanzar en eso, pero en algún momento tenemos que avanzar en el sentido de cierta coherencia de política económica, pero también con todos los otros sectores, ¿no? qué tipo de energía queremos, qué tipo de cuidado del medio ambiente queremos, bueno, todo eso tiene que ser un conjunto coherente, por las condiciones en las que se arribó el gobierno, se arribó, bueno, como se pudo, con acuerdos muy básicos, pero en algún momento va a haber que empezar a definir cosas con más precisión. Sí, yo tengo la esperanza que en este tipo de cuestiones se tome un impulso a partir de la elección, porque está claro, vos lo decías al inicio, vos tenés un sector que no debate y que no establece ninguna idea, pero que todos sabemos lo que piensa y lo que hizo porque lo tenemos fresco, el único sector que en esta polaridad que existe que puede prometer algún beneficio económico y social a la Argentina sigue siendo el frente de todos. Completamente. y lo que digo es que si se ponen un poquito más los pantalones puede tener resultados muy interesantes. Claro, sí, ir más al hueso en algunas cosas que son fundamentales como defender la mesa de los argentinos, que lo dijo alguien en La Plata no hace mucho tiempo, que las ganancias no se las lleven siempre los mismos y defender la condición de vida de la gente, que en definitiva es la base de sustento del poder que tiene el gobierno. Mira, yo siempre cuento una anécdota que le pasó al ministro Arroyo en los primeros meses de la gestión. Nosotros tenemos una cantidad de gente que no llega a comer impresionantes omisiones de argentinos y que están siendo sostenidos por el gobierno nacional. El gobierno se sentó a negociar Arroyo se sentó a negociar con las empresas productoras de alimentos y vienen todas y le piden sobreprecios. y después la nación denuncia que el gobierno argentino le está pagando sobreprecios a las empresas y Arroyo explica Arroyo que es una persona que no es cero corrupta dice miren a mí me apretaron dice se me plantaron dice Arroyo se me plantaron me exigieron o nos pagan estos precios o no vendemos nada. eso no puede pasar no vos no sos un vos no sos un tipo que salió de la casa y se va a hablar con los empresarios vos sos el Estado Nacional Argentino está clarísimo Ricardo está clarísimo está clarísimo si no te podés comportar como un comentarista de la realidad cuando sos el poder el poder público aparte porque tenés poder aparte porque tenés poder y lo tenés que ejercer y si no lo ejerces te pasan por encima bueno muy bien la verdad que está está muy bueno el tema la vamos a seguir Ricardo Adroskin seguramente más adelante pero bueno te sigue el programa y te agradezco muchísimo la presencia y bueno y este este matiz que le has puesto a la a la discusión política porque son cosas que no se dicen Ricardo te comprometemos para después de la paso otro programa dale bueno un abrazo grande muchas gracias un abrazo para ustedes un abrazo grande 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 un abrazo grande